bienvenidos a mi canal donde podrán escuchar lecturas vividas de grandes clásicos te leo orgullo y prejuicio de jane austen capítulo 28 al día siguiente todo era nuevo e interesante para elisabeth estaba dispuesta a pasarlo bien y muy animada pues había encontrado a su hermana con muy buen aspecto y todos los temores que su salud le inspiraban se habían desvanecido además la perspectiva de un viaje por el norte era para ella una constante fuente de dicha cuando dejaron el camino real para entrar en el sendero de huntsford los ojos de todos buscaban la casa del párroco y a cada revuelta creían que iban a divisarla a un lado del sendero corría la empalizada de la finca de rossins elisabeth sonrió al acordarse de todo lo que había oído decir de sus habitantes por fin vislumbraron la casa parroquial el jardín se extendía hasta el camino la casa se alzaba en medio la verde empalizada y el seto de laurel indicaban que ya habían llegado holins y charlotte aparecieron en la puerta y el carruaje se detuvo ante una pequeña entrada que conducía a la casa a través de un caminito de gravilla entre saludos y sonrisas generales en un momento se bajaron todos del ando alegrándose mutuamente al verse la señora collins dio la bienvenida a su amiga con el más sincero agrado y elisabeth al ser recibida con tanto cariño estaba cada vez más contenta de haber venido observó al instante que las maneras de su primo no habían cambiado con el matrimonio su rígida cortesía era exactamente la misma de antes y la tuvo varios minutos en la puerta para hacerle preguntas sobre toda la familia sin más dilación que las observaciones de collins a sus huéspedes sobre la pulcritud de la entrada entraron en la casa una vez en el recibidor collins con rimbombante formalidad les dio por segunda vez la bienvenida a su humilde casa repitiéndoles punto por punto el ofrecimiento que su mujer les había hecho de servirles un refresco elisabeth estaba preparada para verlo ahora en su ambiente y no pudo menos que pensar que al mostrarles las buenas proporciones de la estancia su aspecto y su mobiliario collins se dirigía especialmente a ella como si deseara hacerle sentir lo que había perdido al rechazarle pero aunque todo parecía reluciente y confortable elisabeth no pudo gratificarle con ninguna señal de arrepentimiento sino que más bien se admiraba de que su amiga pudiese tener un aspecto tan alegre con semejante compañero cuando collins decía algo que forzosamente tenía que avergonzar a su mujer lo que sucedía no pocas veces elisabeth volvía involuntariamente los ojos hacia charlotte una vez o dos pudo descubrir que ésta se sonrojaba ligeramente pero por lo común charlotte hacía como que no le oía después de estar sentados durante un rato el suficiente para admirar todos y cada uno de los muebles desde el aparador de la rejilla de la chimenea y para contar el viaje y todo lo que habían pasado en londres el señor collins les invitó a dar un paseo por el jardín que era grande y bien trazado y de cuyo cuidado se encargaba él personalmente trabajar en el jardín era uno de sus más respetados placeres elisabeth admiró la seriedad con la que charlotte hablaba de lo saludable que era para collins y confesó que ella misma lo animaba a hacerlo siempre que le fuera posible guiándoles a través de todas las sendas y recovecos y sin dejarles apenas tiempo de expresar las alabanzas que le exigía les fue señalando todas las vistas con una minuciosidad que estaba muy por encima de su belleza enumeraba los campos que se divisaban en todas las direcciones y decía cuántos árboles había en cada uno pero de todas las vistas de las que su jardín o la campiña o todo el reino podía enardecerse no había otra que pudiese compararse a la de rossins que se descubría a través de un claro de los árboles que limitaban la finca en la parte opuesta a la fachada de su casa la mansión era bonita moderna y estaba muy bien situada en una elevación del terreno desde el jardín collins hubiese querido llevarles a recorrer sus dos praderas pero las señoras no iban calzadas a propósito para andar por hierba aún helada y desistieron sir william fue el único que le acompañó charlotte volvió a la casa con su hermana y elizabeth sumamente contenta probablemente por poder mostrársela sin la ayuda de su marido era pequeña pero bien distribuida todo estaba arreglado con orden y limpieza mérito que elizabeth atribuyó a charlotte cuando se podía olvidar a collins se respiraba un aire más agradable en la casa y por la evidente satisfacción de su amiga elizabeth pensó que debería olvidarlo más a menudo ya le habían dicho que lady catherine estaba todavía en el campo se volvió a hablar de ella mientras cenaban y collins sumándose a la conversación dijo sí elizabeth tendrá usted el honor de ver a lady catherine de bourne el próximo domingo en la iglesia y no necesito decirle lo que le va a encantar es toda afabilidad y condescendencia y no dudo que la honrará dirigiéndole la palabra en cuanto termine el oficio religioso casi no dudo tampoco de que usted y mi cuñada estarán incluidas en todas las invitaciones con que nos honre durante la estancia de ustedes aquí su actitud para con mi querida charlotte es amabilísima comemos en rosins dos veces a la semana y nunca consiente que volvamos a pie siempre pide un carruaje para que nos lleve mejor dicho uno de sus carruajes porque tiene varios lady catherine es realmente una señora muy respetable y afectuosa añadió charlotte es una vecina muy atenta muy cierto querida es exactamente lo que yo digo es una mujer a la que nunca se puede considerar con bastante deferencia durante la velada se habló casi constantemente de head for sure y se repitió lo que ya se había dicho por escrito al retirarse elisabeth en la soledad de su aposento meditó sobre el bienestar de charlotte y sobre su amabilidad y discreción al sacar partido y sobrellevar a su esposo reconociendo que lo hacía muy bien pensó también en cómo transcurriría su visita y a qué se dedicarían en las fastidiosas interrupciones de collins y en lo que se iba a divertir tratando con la familia de rossin su viva imaginación le planteó todo enseguida al día siguiente a eso de las 12 estaba en su cuarto preparándose para salir a dar un paseo cuando oyó abajo un repentino ruido que pareció que sembraba la confusión en toda la casa escuchó un momento y advirtió que alguien subía la escalera apresuradamente y la llamaba a voces abrió la puerta y en el corredor se encontró con maría agitadísima y sin aliento que exclamó oh elisabeth querida date prisa baja al comedor y verás no puedo decirte lo que es corre ven enseguida en vano preguntó elisabeth lo que pasaba maría no quiso decirle más ambas acudieron al comedor cuyas ventanas daban al camino para ver la maravilla esta consistía sencillamente en dos señoras que estaban paradas en la puerta del jardín en un faetón bajo y eso es todo exclamó elisabeth esperaba por lo menos que los puercos hubiesen invadido el jardín y no veo más que a lady catherine y a su hija oh querida repuso maría extrañadísima por la equivocación no es lady catherine la mayor es la señora jenkinson que vive con ellas la otra es la señorita de bone mírala bien es una criaturita quien habría creído que era tan pequeña y tan delgada es una grosería tener a charlotte en la puerta con el viento que hace porque no entra esa señorita charlotte dice que casi nunca lo hace sería el mayor de los favores que la señorita de bone entrase en la casa me gusta su aspecto dijo elisabeth pensando en otras cosas parece enferma y malhumorada si es la mujer apropiada para él collins y su esposa conversaban con las dos señoras en la verga del jardín y elisabeth se divertía de lo lindo viendo a sir william en la puerta de la entrada sumido en la contemplación de la grandeza que tenía ante sí y haciendo una reverencia cada vez que la señorita de bone dirigía la mirada hacia donde él estaba agotada la conversación las señoras siguieron su camino y los demás entraron en la casa collins en cuanto vio a las dos muchachas las felicitó por la suerte que habían tenido dicha suerte según aclaró charlotte era que estaban todos invitados a cenar en rossins al día siguiente muchas gracias por haber escuchado hasta aquí si te ha gustado recuerda darle un like compartirlo y coméntame si te parece que esto que acabamos de escuchar se parece a las adaptaciones que han hecho en el cine o en la televisión de esta fantástica obra también recuerda suscribirte para que me apoyes mucho al crecimiento de este canal sin más que agregar nos vemos en el siguiente capítulo hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!